Es así, ha finalizado hace minutos nada más una audiencia en el Centro de Justicia Penal. Concretamente, el jueves a la mañana una mujer recibe un llamado de una persona que le dice o me das medio millón de pesos o te valeo a vos, a tus hijos, a tu casa. Bueno, el fiscal Pablo Soca comienza las investigaciones, empieza a ver dónde rebota la antena del celular y ¿saben qué? Si ustedes ya saben, en la cárcel de Piñero estaba el celular, desde allí era la llamada, se hace un secuestro en la cárcel de Piñero, se llama Hernán Matías Ojeda, la persona que está detenida y que en un mes saldría en libertad. Lo cierto es que la instruye a la mujer para que le dé esta plata y se acuerda una entrega controlada en la zona de Pellegrini y Avellaneda. Allí llega una mujer llamada Belén, que había sido sindicada por el preso, que es la pareja del preso, un cómplice y un remisero que primero queda detenido, después se comprueba que no tenía absolutamente nada que ver y queda en libertad. Lo cierto es que finalmente detienen a estas personas, se frena la amenaza. Ahora fíjense ustedes, ¿no? Cómo las amenazas que primero eran a comercios, que primero eran algunos comerciantes y empresarios con opulencia, ahora en cualquier barrio de la ciudad se amenaza por plata o plomo. Y un dato más, ¿saben a quién llamaba para amenazar este preso? A la excuñada, a la hermana de la exesposa, a la tía de sus hijos. Bueno, hay toda una trama investigativa por la cual la mujer finalmente que fue a buscar la plata hoy quedó en libertad, se va a seguir investigando. Pero nosotros tenemos algunas preguntas para hacer. Una, ¿hasta cuándo van a seguir habiendo celulares en las cárceles? Ustedes saben que está pedido un aparato que impide, que limita, no solo la presencia, sino la señal de los celulares en las cárceles, inhibidores, nunca llegan. El Ministerio de Seguridad hasta ahora no nos dice por qué, pero está pedido hace dos años y nunca llega. Lo otro, ¿qué pasa con este preso que llama desde la cárcel y extorsiona? ¿Tiene alguna sanción o da lo mismo un detenido y condenado que instruya sus visitas para que delincan y vayan a buscar plata de extorsiones que un preso que tiene una buena conducta? Hasta ahora da lo mismo. El fiscal Soca ha sido realmente muy duro en la audiencia imputativa. Pidió que haya sanciones ejemplificadoras. Hasta ahora no las han tenido. Lo último que tenemos para decir es que hay dos personas en libertad, investigadas, pero las amenazas por plata o plomo se multiplica, siguen, se extienden por los barrios y los detenidos desde la cárcel tienen 24 horas para llamar por teléfono sin que nadie los sancione.